Música Hola pauperos y pauperas, bienvenidos una semana más a Pauper Spellcasters aquí de Black Countlet trayéndoos la tercera de las barajas que forma parte de la iniciativa Me Juegas en este caso nos vamos a Tenerife donde Daniel Cruz nos ha deleitado con esta baraja tan divertida que ha titulado Renewal en honor a esta carta de aquí, para quien no la conozca, Angel Renewal, encantamiento de viento ligero por 1 y 1 blanco siempre que una criatura sea puesta en nuestro cementerio desde el juego podemos sacrificar el encantamiento y si lo hacemos devolvemos la criatura al campo de batalla esto nos permite realizar algunas jugadas en combinación con criaturas que tengan efectos interesantes al entrar al campo de batalla como por ejemplo, Even Breathwatcher que cuando entra gana 2 vidas, cuando sale gana 2 es algo parecido al Lonely Missioner pero con evasión y un culo más gordo también tenemos Sigetorakur que nos permite robar carta, Oromensor que recupera encantamientos del Cementerio obviamente, Bloque de Infinito y sobre todo el mayor chollo está con los Elementales de Lord Wind que son Moon Drifter, no lo voy a explicar, todo el mundo lo conoce y su hermano feo, Moon Welk, este hace lo mismo, en vez de darnos 2 cartas a nosotros le quita 2 al oponente con lo cual el swing de ventaja de cartas es exactamente el mismo, solo que con 3 cierto pelín de controles es incluso mejor todo esto viene también adornado con formas de blinquear nuestras criaturas o bien de devolverlas a la mano respecto a la lista que nos pasó Dani, había algunas singleton o copias únicas de cartas que hacían lo mismo que otras que ya están aquí pero que resultaban redundantes, como por ejemplo, aparte de las Kevin Happy y de los Core Skyfisher contaba también con alguna copia de The Beauty of Acutals, por ejemplo, que es un 2-2 Flash que cuando entra a un juego también nos devuelve una criatura a la mano y también había algún 3-3 por 3 que volaba y hacía lo mismo con criaturas blancas y azules bueno, la cuestión que hemos cortado algunas de ellas para, bajo nuestra opinión, dejar el número exacto de cada uno de los efectos que necesita el mazo para funcionar, parte de esto hemos añadido también Removal en forma de Journey to Knower y Oblivion Ring porque el mazo carecía de él y es imperativo en el meta que estamos ahora mismo, sobre todo con tanto Gurmag y tanto Bicho Tron grande ¿Qué más? Sí, tenía una copia de Reave in the Graves que se juega muchísimo en Super Familiar, pero que en esta baraja al no poder encadenar muchos hechizos tampoco parecía tan relevante y la hemos cambiado por Fawns of Return, que hace algo muy parecido pero es encantamiento, con lo cual combina perfectamente con los Aura Mansour, que es carta vital de nuestro mazo y lo último, un poco de Trigging on Sideboard, que es el que podéis ver ahora mismo y bueno, así es como vamos a jugar el mazo ahora mismo en el Play Lobby, contra Big Hips estupendo sale Big Hips y esto es una mano bastante agradable con una tierra podríamos explicar, dejar ver un poco la... el funcionamiento de lo que estábamos hablando antes Agua es un Bulligan son seis cartas ya puede ser buena idea Jungle Hollow como diría GoToken, Jungle Hollow 73 y esto es un Liu ×6 Scourget'spants Black Green Madness será Black Green Madness o será... Sí, puede ser Madness o puede ser alguna especie de cómoda. Quizá caiga algún Ulamog tempranero. Estará leyendo la carta, no todo el mundo la conoce. ¿Qué muestra? Disfigure, Good Mac Angler... Vale. Sí, es un mazo estilo June Dragon que compartí para Cardboard Commons. Tiene toda la pinta. Y necesitamos Removal ya. Porque se ha quedado... Se ha quedado los Hoodie Mandrils. Bien. No es muy buen pavo. Tenemos ahí unos 6 cartas en manos. Bueno, es que realmente no nos interesa todavía jugar el Mondrifter. Así que... Sigue Toracle. Aseguramos Landrop. Mitigar a 3 daños el Hoodie Mandrils tampoco es un problema. Wow. Doloroso. Pero... Me he quedado solo en Wilds. Necesitamos vaciar un poco la mano para poder... Utilizar bien el Mondrifter, llenar la mano a 7 y no a más. Se vea un poco triste. Combine with the Gods. Getsberdict. And Thanos. Will Mongrel. Sí, va a hacer una especie de Madness con Delve. Descarga el Computered Inf. Para darle FLYING. Y es unos 2, eh. Tampoco es moco de pavo. Pega. Vale, tenemos con Sky Fisher. Seguimos con 6 cartas en la mano. Vamos a poner ahí en horas. Y... Otro sigue Toracle. Wow. Murwerk. Azote. Un chuste para abajo. Esto sí que puede ser muy bueno porque si no baja más de 2 cartas en su próximo turno, le destrozaríamos la mano, le haríamos un agujero así de grande. Así que, vamos a ver qué tal. Parece ser Krill Salvech. O... Camión. No. Ya va a jugar algún Delve. Estupendo. Es una muy buena noticia. Perfecto. Shooting Mandrels. Y probablemente juegue otro, quizá. Llegarle le llega. Descarta para tener el Camp Block Flying. Sí. Otro Hooty Mandrels. Perfecto. Tranquilo, no? Si te vamos a dar más... Te vamos a dar más cementerio, por eso no te preocupes. No sé. Hooty Mandrels. Tenemos un problema porque son 2-4-4 los trample que no son muevo de pago. Pero... Tres cartas que se vayan a la ley tampoco está nada mal. Repetimos. Vamos. Me ha gustado cazar una carta más, pero bueno, no importa. Ya está bien así. Bien. Uff. Now to the bone. Es un burrón de vidas. Esto va a ser largo, creo. Venga, descarta, hombre. Venga. Ah, que sabes. Que lo quieres. Venga. Si no te hace falta, hombre. Tírala. Eso es. Visead's Rigger. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a intentar matar uno de los Hooty Mandrels con Sigrid Toroco y Murwelk. Juntitos los dos. Chris de Salvage. Sí. Wow. Se ha quedado un Sting with Imp. Muy bien. Perfecto. Vamos a mitigar los daños aquí y vamos a matar uno de estos aquí. Sí. Me has pasado en cuatro, que tampoco son pocas, eh. He. 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 El flying ahora ya no cambia nada porque está bloqueado, así que... Worst. Creo que ha bloqueado mal y va a hacer 3 daños al seguir Toracol, con lo cual... Eso me pone en posición muy ventajosa. Está genial eso. Vamos. Sí, lo ha hecho mal y... Y va a pagar por ello, obviamente. Obviamente va a pagar por ello, sí señor. Sí, está bastante claro. Vamos a... Hacer que se coma un journey en Hoodie Manduels. Mientras que Cave and Happy nos va a volver el Seagate a la mano porque nos faltan más tierras para seguir desarrollando nuestro plan de juego. Azul y negro. Ok. Podría haber pegado un daño, ¿ves? Fallo mío. No estoy a lo que estoy. Ojo al dato, ¿eh? Cuando se juega por 4 sería un bicho muy bueno. Por 4 en 3-3, que el otro se descarta dos cartas. Sería... estaría rotísimo. Parece que se está quedando sin gas. Tiene muchas cosas que comerse, pero... Poco que jugar. Poco que jugar. Esa carta que tiene en la mano tiene que ser... Wow. Ahora tengo deseos de verla. Un Hoodie Manduels más. Joder. ¿Será por mandriles? Joder. 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 Será, será por mandriles. ¿Vegas? Si, te lo cambio. No, no voy ni a pagar la vida para devolverme. No, te lo cambio. Ya que él tiene cero cartas, yo tengo todo esto. No quiero ni... Ni preocuparme por ello. Bien Sigue todo loco Vamos a poner una mensal Vida Mi turno Porque el 4-4 Si que es peligroso Wow No Evolving Wilds Partida controlada Al menos de momento No va a pegar Y nosotros seguiremos desarrollando Esta estrategia tan divertida En este caso Ahora mensal Vamos Bien Recuperamos el Angelic Renewal Y Dámelo Y aquí Podríamos jugar a Angelic Y seguir controlando Para jugar después Moldrifter O podríamos guardar Las dos monas Para Momentary Blink Ahora mismo No me interesa demasiado Momentary Así que Angelic Renewal Y a seguir jugando Te doy turno Como veis Veis una baraja De estas De Se me atraganta La garganta Jungle Hollow Ya casi tiene Playset en campo Eso tendría que ser Como Exodia Si juntas Cuatro Jungle Hollow O es partida Carra ganar vidas No Viscerat Dragos Vale Bien Sin problema Perfecto Buen cambio Seguid aquí Vamos a volver aquí Overmensor Aquí Sí La ha vuelto a hacer mal De verdad no aprende Es que no quiere matar El Moonwalk O que pasa No quiere matar El Moonwalk Vamos a poner esta Primero Porque el que quiero Recuperar es el Overmensor Así que Ponemos a primero Saltará La del Oromancer Arriba Y Sí Quiero recuperar El Oromancer Y el Oromancer Que me recupere El Angelic Bloquer infinito Amigos No es poco engin Ok Sí Usa la habilidad Se contrarresta Porque no tenemos Ya ninguno Angelic en campo Tierra Sage of Epicure Vamos a ver Que viene ahora Necesito Necesito Putarme todo esto Encima Pero ya O sea Fuera Todo esto Fuera Para eso Solo tengo que Angelic Renewal Y Monshuester Robaré Cuatro cartas Descartaré Una de las tierras Y las otras Para la mano Claro que sí Evoke El Evoke Siempre lo aplicábamos Primero Para que salte Lo de robar Dos cartas Antes Sí Sacrificalo Yes Yes Y cinco Para tu body Boom Shaka Hasta Boom Es que ahora Tenemos una llanura Que tenemos Superávit Dios Como pude No haberme matado Al mulboel Todavía Pobreza Bien Corrón de vidas Claro que sí Pues la partida Está ganada Realmente Yo que sé Solo tengo que ir Bajando las vidas En estos turnos Y ya está Son dos Cuatro Seis Manás Pues Me da Dos para un Cores Clay Fisher Al sage Que rejugaremos Y tenemos El momentaries Para reactivar El mundrifter Por ejemplo O remensor Lo que más nos apetece En este momento Que seguramente Sea El mundrifter Eben Reefwatch El mundrifter El mundrifter Cuanto mundrifter Vamos a ponerlo Tenemos dos turnos De tierras Un mundrifter Va a caer Así que Tierra A tierra Drifter Drifter Y turno Se ha quedado Un poquitín Un poquitín Sin folle Un cherry blink Aquí Full Blanco Dos cartones Extra Uy mira Dos mundrifter Y Journey Aquí Y Y pegamos Con todo otra vez A tortas Con la vida Si Viggen sideboarding Vamos a Jugar Los nil Spellbomb Y No se si Jugar Un par De Chains Edict Si Por que No Un par Chains Edict He metido Cuatro Cartas Van a Salir Algún Refriger Refriger Va a Salir Uno de los Sage Y No quiero dejarme ir sin Refriger Porque una vez hemos estabilizado la partida se nos puede escapar a un turno Y ese turno quiero Quiero poder seguir curando Vamos a eliminar un Momentary Blink Que igual son demasiados los que hay Sobraría una carta más La carta que sobra extra Que no sea Que no sea un Oromancer Ay dios mio Angelic Renewal Como puedes ver es un deck que carece de demasiadas respuestas Es una cosa que eso si que no me gusta demasiado Pero Si que es capaz de De establecer presencia en mesa Y de De robarse Una buena cantidad de cartas Y generar ventaja Tenemos una mano con Sage Un Drifter Kevin Harpy Que no me la quede A ver que pasa Keep Mira Un Angelic Si consigo una llanura Con Sage Si que lo voy a conseguir Si que lo voy a conseguir Pero será un poquito tarde De todas formas Me voy a quedar primero con La Angel Spellbomb Esto abajo Y esto abajo Me voy a quedar Angel Spellbomb y Terramorphic Voy a dar turno Así Evitaré que robe demasiado pronto El juego con Con criaturas muy grandes Con el truco del derbe La verdad es que el derbe Parece Es brutal Perfecto Si Se han quedado Unos hooting mantrills Que puede jugar El siguiente turno A no ser A no ser A no ser Yes Si Give me cards Bitch Yes Sé perfectamente Que este mazo Tiene varias formas De generar Más cementerio Como el Cruel Salvage Pero ahora mismo No va a poder jugar Su hooting mantrills Porque no tiene verde Con lo cual Hemos ganado Algún turno De por medio Bien Seagate Vamos a sacrificar Esto por blanco Ya tenemos Esper Pegaremos de uno Súper importante No quiero dejarme Más daños Es un fallo A mi es muy feo Y con nada más que hacer Azul y negro Kevin Happy Disfigure aquí Me voy a dar un mel Kevin Happy la mano Bien Es correcto No hay problema Future End Y viene el hooting mantras Y viene el hooting mantras Tranquil Cove Y aquí podemos intentar Angelic Renewal A Moon Drifter Al siguiente turno O podríamos forzar Un Seagate ahora Para Angelic y Moon Drifter Al siguiente Creo que esta es mejor Porque me asegura O casi me asegura Una Tierra Una Tierra Casi Y si Tengo Tierra Tengo Tierra Y sin turno Tengo un Angelic Y un Drifter Que no me da la partida No Que me da como el cuadro Si Pero Tampoco se puede tener Todo en esta vida Gets Perfect Wow Buena piña me como Perfecto Tierra Enderic Wall Y Moon Drifter Cast Vamos 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 No Igual no lo evoque Quien sabe Book Cuatro cartas Algún removal Tiene que salir Digo yo Llévame loco Si Si Que vuelva ¿Ves? Un Journey Será obligatorio No podría No salir Vamos A descartar Una carta Kevin Happy Nos permitirá Volvernos Sage Moon Drifter Moon Drifter Core Nos devuelve también eso Journey no Esto si Si Tendremos Cinco más activos Con lo cual Dos son del Journey Sage Y Core Descartaremos Descartaremos La Cave No nos quedaremos La Cave Porque permite bloquear infinitas veces al Gurme Gengler mientras que la corte Es complicado al final saber que quedarse que no quedarse Porque no tarda en llegar al Gurme Gengler Yo lo tengo segurísimo Desfigure super correcto Este turno no va a poder llegar porque no tendría ahora mismo los 7 manás Si Si los tiene Jeje 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 Vale Va a por todas Va a remover incluso el Nautilu Wind Parece ser Si Para colarnos al Gurme Gengler que nos Haga la fiesta Entonces vamos a Journey a Hoodie Mandrels, Oruno Sage of Epi Tear y Kevin Harpy para intentar jumbloquear hasta el infinito a un Gurmag, es otra opción eh, no solo hay que matarlo. Cinco para el pecho. Vida, Journey, Or, azul blanco, al Hoodie Mandrels, lo tengo clarísimo. Sage por azul, Startup Ed, no me puede tirar nada esta vez. Y tengo, wow, chaval, que pasote. Tengo 1, 2, 3, 4 cartas que, es que quiero todas, las quiero todas, de verdad. Vamos a dejar Momentary, Aiden, Tierra y el Journey para allá. Y Kevin Harpy entra ahora mismo y por una vida va a bloquear al colega Angular. Vale, tira, tira. Kuturs Dime descarta un Sting with Imp. Muy bien. No, sí, no, sí, sí. Block. A la mano. Sengler 1, 5, poderoso. Muy bien. Pues Journey para ti. A ver, ¿qué queremos jugar ahora mismo? Vamos a jugar. Tenemos 4 malas más. Sí. Sí, por 2 Journey. A tu precioso Aingler. Me quedan 4 malas más. Y sage, core, un swifter. Podríamos aprovecharnos mucho del Fountain of Returns esta vez. Pero, no, creo que voy a seguir con la iniciativa de Sage Mascaven Arby. Quizá tenga un remover en mano, no lo sé. No, no quiere seguir jugando. Bueno, pues, esto es el mazo. Ya lo habéis visto. Espero que os haya gustado. Como siempre, os tomé mi cara. Ya sabéis quién es el que está jugando, el que está charlando. Y, bueno, nos vemos la semana que viene para la última baraja que competirá por la gloria de nuestra iniciativa. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!